El Deportivo Guadalajara se regaló una goleada para cerrar su peor racha de siempre con Gonzalo Onega en el banquillo, y lo hizo ofreciendo una de las mejores imágenes de todo el campeonato y con sistema nuevo. Cierto es que parece poco probable que ese 4-4-2 por el que abogó el técnico este domingo fuera el causante de que Steven inaugurase el marcador a los 30 segundos de partido, tras una internada por izquierda de Sergi Segura. Aupados en la ola de euforia, una interna de Iván Moreno, en este caso por el costado derecho, la aprovechó Fran Santano para anotar el segundo y volver a festejar un tanto con la elástica morada 274 días después, según los datos de Stats del Deport. La cita estaba encarrilada pero los alcarreños no se conformaron y siguieron buscando el gol. Así, tras generar varias oportunidades, Iván Moreno volvió a marcharse por velocidad y asistió para que Fran Santano completase su doblete. Superada la hora de juego, llegó el definitivo 4-0. En este caso fue desde el punto de penalti tras ser zancadillado Sergi Segura dentro del área. Darío se encargó del lanzamiento y completó la goleada, solo enturbiada por la expulsión de Chupi y la lesión de Blanque. Ahora los morados volverán a Extremadura, donde tendrán que visitar el complicado campo de la Unión Deportiva Montijo.